Gran cierre de carnaval, jueves 15 de febrero 2024, barrio Atlalpan, en Santa Ana, Huitlalpan y Targo Llega el grupo más popular de México y Estados Unidos Los Ávila Bota mi corazón, deja de latir, porque tú y yo no estás en mis sueños Bota mi corazón Los Ávila Ojalá, que ese por qué me dejaste no te quiera Que te quiera más que yo Que si fuera el voto de la dinastía Quintanilla, el ángel del corrido y sus plebes Si supieran cuánto le he perreado, no hablarían cosas que no son Mi respeto es sólo para mis padres Y también para nuestro señor El ángel del corrido y sus plebes Se apribe a Villanueva y Radic el Monterrey No podía faltar completamente en vivo Pichoncito de Guerrero Los vamos bailando hasta Acachautla, Tierra Blanca y San Antonio, señor Pichoncito de Guerrero Y seguimos bailando con el pichoncito de Guerrero Con toda su música se presentan los de la baila Deja decirte palabras, palabras bonitas Los de la baila Te he prometido Que te he de olvidar Un cierre de carnaval Que no te puedes perder Recuerda, barrio Atlalpa En el lugar de costumbre Santa Anahua y Tlalpa La fecha es el jueves 15 de febrero Gracias a la organización de Atlanta Tennessee California Phoenix Y México Un evento completamente gratis No faltes